Salmo 9 Alabanzas a la justicia de Dios Oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas. Oh Altísimo, por ti quiero gritar lleno de alegría, quiero cantar himnos a tu nombre. Mis enemigos huyen delante de ti, caen y mueren. Tú eres juez justo, te has sentado en tu trono para hacerme justicia. Has reprendido a los paganos, has destruido a los malvados, has borrado su recuerdo para siempre. El enemigo ha muerto y con él ha muerto sus ciudades. Tú las destruiste y no quedó de ellas ni el recuerdo. Pero el Señor es rey por siempre, ha firmado su trono para el juicio, juzgará al mundo con justicia, dictará a los pueblos justa sentencia. El Señor protege a los oprimidos, Él los protege en tiempos de angustia. Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Canten himnos al Señor que reina ención, anuncien los pueblos lo que ha hecho. Dios se acuerda de los afligidos y no olvida sus lamentos, castiga a quienes les hacen violencia. Señor, ten compasión de mí, mira como me afligen los que me odian, sácame de las puertas de la muerte. Y así, a las puertas de Jerusalén, diré a todo el mundo que tú eres digno de alabanza y que yo soy feliz porque me has salvado. Los paganos caen en su propia trampa, sus pies quedan atrapados en la red que ellos mismos escondieron. El Señor se ha dado a conocer, ha hecho justicia. El malvado queda preso en la trampa atendida por él mismo. Los malvados y paganos, los que se olvidan de Dios, acabarán en el reino de la muerte, pues no siempre serán olvidados los pobres ni para siempre se perderá su esperanza. Levántate, Señor, no consientas la altanería del hombre. Juzga a los paganos en tu presencia. Hazles sentir temor, Señor. Hazles saber que no son más que hombres. Y ya estáis. Gracias.